Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. ¡Ay, qué dulcesote! Oye, a este niño no lo amamantaron. Me faltó, ahora a ver este robot. Oye, beso. Qué maravilla. Tiene sensores y puede percibir la pelota cuando se aproxima para atraparla. Y lo cancha. Es más hábil que muchos de aquí, ¿eh? Seguro que yo sí, empezando por quien lo está narrando. Ah, bueno. Está impactante. Nos echamos una pelota y chaco. La mejor programación en vida y hogar para verte y sentirte mejor. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube, Vida y Hogar, y disfruta de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos.